Ahí vienen los más guaposos del mundo ¡Ay, Dios mío! Es Willy No mames No mames, es un ojudo ¡Ay, híjole! No me digan que son arqueros, por favor Porque me va a dar un dolor de cabeza bien bonito Oye, oye, ¿dónde está? Ahí está, Chepin Nos comemos una sopa de maruchón ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde, a dónde, a dónde? Ya te vi, ya te vi, estás enamorado Ya te vi, ya te vi los corazoncitos What the fuck No mames, ¿y qué? ¿Así peleas? ¿Así peleas? Pareces esos típicos güeyes que te la hacen de pedo Ya nada más cuando no pueden, ya O le llaman a su novia, o corren ¡Híjole! ¿A qué? ¡Dios mío! ¿Qué esos equipos? ¿Qué les pasa, gente? ¿O están muy dados a la gáver o...? Ya nada más quedó uno ¡Lol! Yo cuatro versus uno ¡Huevos cuatro! ¿Cuatro? ¿Cuatro versus uno? Ah, es que, es que era del otro equipo Aquí está el otro, eh Ten cuidado, Chepin Ah, ya se cayó en el agua No, pues, este sí me salió gallo, eh Mírenlo Mírenlo ¿Así allá? Ay, 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 sí, allá ¿Cómo sabías que iba a venir aquí, Chepin? Es cuestión de suerte No, va para allá el desgraciado Se va a regresar Ya lo, mamo Fácil, rápido, sencillo Tengo el equipo más, más arquero Y ese güey hace rato estaba con... Yo, yo lo maté, creo, ¿no? Ese... Dark Me suena, eh Como que sí No, fue el que corrió Sí, ¿verdad? Sepa Dios Pero sí me lo... Medio madre A ver, que no vengan en equipo Porque, hijo de su pinche madre ¡No mames! Para eso deberían de ser buenos No para pel... Verdo, lagas Qué putos, gente No es posible ¡Ay! No, 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 no No, 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 no ¡Ay! ¿Cómo es posible que lo haya agarrado? Verdo, lagas Son cuatro versus mí Y me dan un flechazo ¡Madrenselo! Es para que lo hubieran madreado, pendejos Bola de imbéciles Dios mío Ya vienen todos contra mí Qué maricas, eh Ni así pueden Ni tres contra mí pueden Y van corriendo Como si de veras ¡Vilo! Qué maricón es este, eh Qué maricón, la verdad No sé si se lo pueden apreciar Pero es un maricón A la chingada, puto No, en serio que luchar así Mejor vayanse a ver las Barbies O un Willy, un Vegeta, un Vegeta Mames, este cabrón Tiene velocidad tres, creo A ver si lo logramos ganar Matar, híjole El otro no me preocupa Tiene lentitud Oye, pero míralo ¡No digas! Pendejo ¡Chíngatelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Imbécil! Ir a ese idiota En vez de que le dé No Se queda tragando ¡Oh, tocino! ¡Un tocino! ¡Baking! Un bacon Mamá, no puede ser posible Que ese güey lo haya matado ¿Y el otro está de camper? Sí, huevos Seguramente O sea, me hacía extraño La verdad, eh Bonitas subidas Las odio Necesito un voluntario Un voluntario que venga por acá ¿Dónde lo agarre? Si lo agarro Lo aviento desde esa altura Y ya mamá A la verga ¿Puto crees ganarle a Chepin? ¡Nep! ¿Es posible eso Que me haya tocado ver Este pinche equipo? Creo que son los mismos No, es el El Dark Dark Darango Dryken 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 MC Ese sí jugó hace rato conmigo Pero no mames No hace nada Nada más se la andan chacateando Híjole A ver, vamos a ver ¿Dónde están? No los veo Lleva uno, Chepin Lleva uno Y lo está dudando Y lo está dudando Que lo está dudando Quiere Oh no, no, no Le llegan entre dos A la verga Wow No mames Yo que lo quiero cargar Y este wey no se deja Y de nuevo Este tocino Creo que entra a la misma partida Según me ha salido Para entrar a otra partida Y toca a la... Eh, what the fuck ¿Cómo es posible eso? Putos campers, wey Es lo más seguro Y sí pues, eh Ya lo vi No, Chepin Es una mamada Ataca a aquel wey No sos imbécil Dame un flechazo Dame un flechazo Dame un flechazo No Y lo empujo aquí Y lo empujo bien chingón Para que corra ¡Ey tú imbécil! Qué estúpido es este equipo Más ese wey Que no puede ser posible Que no lo vea Acá, a ver Ya, ya era mucho Ya, eh Quedan dos camperos Y aquí hay uno Es una vieja, eh Es un esteve La vieja Inés Sí, vieja Inés Ahorita estamos a madrear Pendeja A ver si sigues corriendo Hay uno arriba Ya lo cuaché Creo que subió Eh, le llegamos por acá Por la lateral O... No, ya está, ya está Pinche tocino, puto No seas maricón Y atácalo tú Atácalo Dale, dale, dale Eso Hasta que Creo que se la estaba Jalando en el lobby En el Ajá, donde spawneas Mira, ya va a campear este wey Se parece que les digo Campeen Es gratis Campeen Mira, y el imbécil No va a dar ninguna Wow, ¿y qué hiciste? No sé, pero puso una barrera Buena Y se la guía Vamos, nena No Au, hasta a mí me dolió Tú puedes, tú puedes Tú puedes Madréatelo Oye, ya va para acá Ya va para acá Ya va para acá Y ya va corriendo Velocidad, please Velocidad Sí me lo alcanzo Porque yo tengo velocidad 2 Eso Nitrox A ver, ¿crees que ese arquito Me va a doler? Ah, muerto Por correr Me va a dolero Me va a dolero ¡Gracias!